Hace algunos meses el barrio Palmira, al igual que el Barahoja y María Eugenia, recibieron la aprobación de millonarios recursos por parte de la Gobernación del Cesar para proyectos en sus sectores. El barrio Palmira radicó una iniciativa que le permitirá reconstruir la sede comunal, que estaba en pésimas condiciones requiriendo de una intervención. Hoy avanza significativamente este proyecto que pretende impactar positivamente al sector. Esta obra contempla adecuación del techo, adecuación del portón, de las ventanas, las paredes, el baño para hombres, para mujeres y si queda plata, una tarima. Las condiciones que estaba la casa comunal eran completamente acabadas, ya las varetas estaban podridas, la puerta totalmente dañada y no había más nada, se estaba ya casi que cayendo. Luego de la construcción del salón comunal, incluido el área para eventos, viene la dotación del escenario para que los habitantes puedan disfrutarlo de la mejor manera. Ahorita que terminemos esta obra y la entreguemos a la Gobernación, con un plástico máximo del 6 de marzo, queremos participar para la dotación de la casa comunal. La dotación que vamos a hacer, vamos a hacer un televisor bien grande que nos sirva como proyectador, tener computador, escritorio, un atril, mesas, sillas, parlantes, todo lo necesario para que funcione como un salón de eventos. Cabe destacar que las distintas adecuaciones actualmente se efectúan con recursos de la Gobernación del César gestionados por la Junta. Panadería Santa Clara del Sur, productos frescos preparados con los mejores ingredientes y mucha pasión. La crema de avena más deliciosa de la ciudad, pastelitos de pollo, deditos de queso, puñuelos, almohábanas, tortas artesanales, galletas y pasabocas para tus eventos especiales. Calle Quinta, 2012 Aguachica, domicilios 312-832-7850, Panadería Santa Clara del Sur. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.